Si no se escucha el cuerpo, hay temores que se guardan Si no se puede verlos, haya voluntad en el alma Y una lluvia del dolor O bien la oventura o aquel que enseñe a otros Compasión O bien la oventura o aquel que viva el mundo Sembrándolo, amor, 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 amor ¡Vlogan, amor, 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 amor! Gracias por ver el video.